Soy Jesús Alonso, soy Data Scientist en Tree Technology, una empresa mediana tecnológica radicada en Asturias y especializada en Big Data e Inteligencia Artificial. En los proyectos en los que participo actualmente, participo en las partes más relacionadas con Inteligencia Artificial, especialmente en temas de procesamiento del lenguaje natural y análisis de imágenes o visión por computador. Creo que un buen ejemplo sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a conseguir la soberanía digital ciudadana es el trabajo que estamos realizando en TrustAware, en el que damos herramientas fáciles de usar a las personas para que puedan mejorar su comprensión de la seguridad y la privacidad en el uso de software y dotarse de herramientas con las que protegerse y con las que hacer este uso más seguro y más informado. Está siendo una experiencia muy positiva, llena de ponentes que tienen cosas muy interesantes que decir, con mucha diversidad de conocimientos, con mucha diversidad de especialización y también con diversidad de opiniones que lleva en ciertos casos al debate y que considero como muy positivo.